Bueno mi gente, estamos aquí los Arcade Incorporate, gracias a Dios queremos darle a todos los fancalls de Argentina las gracias por apoyarnos tan duro en la estadía que hemos estado aquí. Pacho y Cirilo, el corillo de Artillery Music, Gabi, papi, te arranqueaste con nosotros, vinimos para que la pasamos súper súper, conocimos todos nuestros fanáticos, gracias papito Dios. Ahora, quiero decirle esto, supuestamente Blanquito Perla ese viene el 20 de septiembre para acá, oye vos, yo espero que tú en verdad, en verdad apoye a tu fanático, cabrón, no le digas que los amas y después no salgas del hotel, hermano, porque en verdad, en verdad esa gente se la viven por ustedes, hermano, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, cabrón, no soy infeliz, tienes que apoyarlo vos, pero ¿sabes lo que hicimos nosotros? Todas las ropas regalas porque no me importa ser que papá Dios me da mucho más que eso, pero los fanáticos tienen que tratarlo bien, yo estoy haciendo esto para obligarte que cuando tú vengas, cabrón, tienes que bregar con tus fanáticos, porque cuando tú veas que yo hice todo esto, vas a tener que hacerlo, cabrón, si no lo vas a hacer es tan y tan mala fe, porque tú eres un mala fe, yo lo sé, pero tienes que hacerlo ahora obligado, por eso hice este videito, para que tengas que ayudar a todos esos chorrebovolones que estaban gritando, coscuchela, coscuchela, y un charro, pues esa gente, cabrón, apóyalo, oíste, no seas charro, apoya a tus fanáticos, papi, pacho y cirilo al canal, incorpore, bla, 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 y nada, cuando tú sabes cómo es esto, nosotros, somos bien cariperados, nosotros no rompemos las reglas, nosotros sin cojones nos tiene la gente, nos metimos a tu party, a tu party, normal, nos metimos, y esto, pudo, gritaban coscuyuela, muchas cosas, pero nos metimos allí, se tiraron hasta fotos con nosotros, normal, yo te pago a ti, si tú te atreves a meterte un party de alcaedas, yo, yo apuesto lo que sea, mi vida, que tú no te vas a atrever a meterte, gordo, porque usted no tiene los cojones, usted no es un hombre, usted es un lambebicho, y nosotros somos alcaedas, nos metemos donde sea, oye, y esos fanáticos de coscuyuela, yo sé que después del 20 de septiembre van a estar arrepentidos de ser fanáticos del, porque ese hombre no va a bregar con usted, ni un poquito, eso es lo que va a estar allí en el aire, cogiendo airecito, ah, no, los fanáticos de Alon por ahí abajo, porque esa gente son así, están hechos y se creen que son los mejores, cabrón, alcaedas, incorpora y por siempre, un beso a la gente de Argentina, los amo.